Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo historias de este libro de niños a superhéroes y en dioses del Olimpo. Y hoy vamos a leer la historia de Helen de Portales. Espero que les guste. Helen de Portales, aristócrata pionera. Nació el 28 de abril de 1868. Murió el 2 de noviembre de 1945. Con enormes posesiones por el territorio estadounidense y recursos ilimitados a su disposición, la heredera de ese imperio tabacalero no tenía todo lo que deseaba. Helen Barbey observaba a los hombres moverse con agilidad en veleros, montar los poderosos caballos de la familia, practicar cada deporte que se estrenaba en Nueva York, como golf o tenis, soñando con que se le permitiera intentarlo. Su padre aceptó a regañadientes con un par de condiciones que la inquieta joven nunca dejara de portar sus largos vestidos y elaborados sombreros que admitieran la mejor opción de matrimonio que surgiera desde la aristocracia europea. Cuando a los 23 años se casó con el conde suizo Hernán Alexander de Portales y se convirtió en la condesa Helen de Portales, lo que más temía era renunciar a la actividad física. Sin embargo, su esposo, al que suponía sumamente tradicional, ese personaje que fuera capitán del ejército prusiano que unificara a Alemania en 1871, la sorprendió al abrirle la puerta al deporte que eligiera. Notando su gran destreza para navegar, ignoró los cotilleos de la escandalizada alta sociedad y la incorporó a un equipo de vela que ganaría importantes regatas. Iniciados los Juegos de París 1900, la condesa fue inscrita a la embarcación suiza Lerina en una competencia plagada de hombres. Su medalla de oro sería la primera de una mujer en olímpicos ante la desazón de Pierre de Coubertin, quien siempre pretendió un evento apegado al de la antigüedad en su restricción de género. Los viejos Juegos de Olimpia habían sido tan contrarios a la participación femenina que una de las razones para que los atletas compitieran desnudos era cerciorarse de que fueran varones. Al detectar que una entrenadora llamada Calipateira se disfrazó de hombre para asesorar a su hijo que luchaba, obligaron a que los entrenadores también acudieran sin ropa. En Atenas 1896, Coubertin fue inflexible cuando una griega, Estamata Raviti, solicitó ser registrada en el maratón, impedida a empujones a hacerlo. Un día después correría en soledad esos 40 kilómetros. Cuatro años más tarde de esa discriminación, el río Sena sería surcado por el Lerina con la condesa a bordo. Se esperaba que la primera dama se coronara en el certamen femenino de tenis, pero qué mejor comienzo de las mujeres en olímpicos que ese, Gloria en plena justa varonil. Y como remate, esa historia, la aristócrata que podía comprarlo todo menos un podio olímpico, ese lo conquistó con talento y esfuerzo, sin olvidarse de portar el largo vestido como prometió a su padre. Kellen de Portales obtuvo un oro, una plata en París 1900, primera mujer medallista en olímpicos, también destacó en equitación y tenis. Espero que les gusten estas breves historias de este libro de niños a superhéroes y en dioses del Olimpo. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, sígueme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo domingo con otra historia.